A día de hoy, si realmente el Partido Socialista Obrero Español quiere ser impoluto y mostrar esa coherencia de la lucha en contra de la corrupción, debería suspender de militancia al mismo Pedro Sánchez y pedirle el acta de diputado. Por tanto, pedirle que dimita de la posición de presidente del gobierno porque sí que tuvo responsabilidades invigilando sobre las conductas presuntamente delictivas de su mano derecha, que era el segundo en la mano derecha, José Luis Ábalos. El Partido Popular se querella contra el Partido Socialista Obrero Español por financiación irregular y tráfico de influencia, y el Partido Vox directamente lo va a hacer con Pedro Sánchez. ¿Y cómo contesta el Partido Socialista Obrero Español? Viviendo en un mundo paralelo, manifestándose para la vivienda en contra de su propia ministra, curiosamente, y activando el ventilador en una gran maniobra de distracción, aludiendo a las corrupciones históricas del Partido Popular que no llegan ni siquiera, lamentablemente, a la mitad de lo que estamos viendo hoy, con el mismo presidente del gobierno como número uno de la trama. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver, precisamente, cómo han reaccionado el Partido Popular y Vox, la respuesta del Partido Popular, que es curiosa, muy curiosa y es digna de crítica, y vamos a ver también la respuesta del PSOE, que, repito, vive en una realidad paralela. Está tratando de abducir al mayor número posible de personas en una Matrix con el fin de hacerle creer que la realidad es otra. Ah, y espérate hasta el final, porque en el final tendrás unas conclusiones apoteósicas sobre este caso. Te hablaré de la responsabilidad invigilando y que va a ser la clave para exigirle al PSOE lo que no es capaz de demostrar coherencia consigo mismo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esta es la noticia. El Partido Popular presenta su querella al PSOE por financiación irregular y tráfico de influencia. Pero es curioso, porque el Partido Popular se querella contra el PSOE y no contra las personas. Esto es digno de análisis y tiene un motivo de ser. El motivo de ser es que, querellándose de partido a partido, realmente lo que está haciendo es la pura nada. La pura nada. Eso significa que, básicamente, está diluyendo las responsabilidades en una organización y, además, actuando de manera despersonalizada. ¿Y por qué el Partido Popular quiere actuar de manera despersonalizada? Te lo voy a decir después de escuchar a Cuca de Gamarra. Vamos a escucharla. ...cualitativo en la investigación, con un empresario asegurando que se llevaban bolsas llenas de dinero a Ferraz. Y por lo cual, como ya les he anticipado, vamos a presentar en el día de mañana esa querella. Todas ellas, estas ocho autopistas de corrupción, tienen un origen claro. De modo que el llamado número uno de la trama, Pedro Sánchez, es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano. No caben cortafuegos. Porque si unimos todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez. En definitiva, su situación es insostenible y hubiera provocado la caída de todo el Gobierno en cualquier otra democracia. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por todo esto, Pedro Sánchez ataca a los medios libres que informan de su corrupción. Persigue a los jueces que le investigan y ataca a la oposición que la señala, la denuncia y la combate. Bien, has escuchado Coca Gamarra, ¿no? Y ahora te explico por qué lo hacen así. Porque básicamente temen que el PSOE también tire de la manta con lo que sabe de personas concretas del Partido Popular. Esa es la mera demostración que tampoco el Partido Popular es un partido limpio. Pero un partido que, ante la situación y la presión social, tiene que mover ficha necesariamente. Tiene que dar a la ciudadanía la sensación de defender el honor, defender la legalidad, en fin, hacer algo. Pero claro, no lo puede hacer de manera personalizada. Feijóo no puede, o el partido de Feijóo, no puede querellarse directamente contra Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque temen que entonces alguien del PSOE lo haga contra Feijóo o quién sabe quién. Pero a la vez, como tienen que dar una respuesta porque la sociedad está pidiendo que el Partido Popular ahora tome las riendas y lidere algo, tienen que hacer algo. ¿Y qué hacen? Pues efecto pantalla, bueno, muestran una querella, enseñan que algo van a hacer, se van a querellar. Pero, como no pueden querellarse con personas concretas, lo hacen querellándose contra el partido, un partido. Es decir, es una querella que no irá a ningún lado, pero al menos hace creer a la población que el Partido Popular mueve ficha. O por lo menos le hace creer que está haciendo algo que ya lleva Vox haciendo desde hace tiempo. Porque Vox está personado prácticamente en todas las causas que afectan personalmente a miembros del PSOE y, sobre todo, al presidente del gobierno. Entonces, claro, ante ese agravio comparativo, el PP de no mover ficha perdería muchísimo simpatizante que verían en Vox el liderazgo de una regeneración, una regeneración necesaria ante los acontecimientos. También es así que Vox ha ido directamente, porque tal vez se lo puede permitir, por estar quizás más limpio internamente, ir contra Pedro Sánchez. Y aquí tenemos las declaraciones del portavoz de ayer de Vox. Vox lleva muchos años denunciando en solitario lo que hoy saben todos los españoles. Hemos pasado también muchos meses con críticas abusivas porque Vox ha llamado, por ejemplo, a comparecer a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, mientras otros, por ejemplo, el Partido Popular decían que no era su estilo. Bueno, pues el estilo de Vox es el de combatir a la mafia estatal y reclamar unidad de acción contra un gobierno corrupto que ha asaltado las instituciones o las ha degenerado para tratar de frenar cualquier investigación en su contra. No tenemos ninguna duda de que el futuro del presidente Sánchez pasa por el banquillo de los acusados. Para todas las acciones jurídicas, Vox sumará todas las iniciativas parlamentarias oportunas para obtener la información precisa y que salga a la luz todo el entramado del 1, es decir, de Pedro Sánchez. Ahora que sabemos, además, conocía y autorizó el viaje de la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Es decir, autorizó, sí. El 1 conocía y autorizó el uso de fondos EPI a las empresas que la trama les facilitaba. El 1 conocía y autorizó la decisión de contratar material necesario en pandemia con la empresa Soluciones de Gestión. El 1 conocía y facilitó contactos para beneficiar a determinados empresarios, como Barrabés o Aldama. El 1 conocía que en Ferraz se recibieron bolsas con dinero. El 1 conocía. Hay que señalar que en toda esta trama, si simplemente nos atenemos al caso Delsi, de los mensajes de Ábalos y de las escuchas queda muy clara cuál era la estructura de la corrupción. Por un lado, el gobierno ayudaba a una empresa privada a mover dinero y metales preciosos de manera ilegal. Incluso el cobro de una deuda histórica por parte de algunas empresas españolas. Y, por el otro lado, ofrecía al gobierno de Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro, la posibilidad de negociar a través del gobierno, de convertirse, por tanto, el gobierno de Pedro Sánchez en un lobista de Venezuela en la comunidad internacional con el fin de aflojar restricciones, controlar la supuesta realización de supuestas elecciones supuestamente democráticas y bordear todas las trabas y embargos que hay sobre Venezuela con respecto al petróleo y con respecto a otro tipo de materiales y bienes, como son medicamentos, etcétera, pues utilizando básicamente como moneda de cambio, precisamente, utilizando todo esto precisamente como moneda de cambio de esos favores que hacía la empresa. Lo que no queda claro es en qué se beneficiaba el gobierno. Bueno, posiblemente en los favores de estas empresas que trabajarían financiando, quien sabe, si al Partido Popular o entregando sumas de dinero a personas concretas dentro del gobierno o dentro del Partido Socialista Obrero Español, o, ¿por qué no?, incluso mejorando las condiciones que permitieran una escalada, ¿no?, de Begoña Gómez en toda una serie de redes de influencia internacional. Puede que directamente no fuera el Partido Socialista quien se beneficiara de todo esto y que fueran personas concretas. Ahora habrá que ver y aclarar hasta qué punto el presidente también se beneficiaba o el presidente simplemente funcionaba de facilitador de todo esto con el fin de obtener a cambio votos, favores, cuando fuese necesario. Una inversión que cobraría con el tiempo cuando lo necesitara, ¿no? Pero, ¿cómo ha contestado a todo esto el Partido Socialista Obrero Español? Es tremendo. Con una serie de comunicados, con una serie de comunicados por parte ayer de Esther Peña, que la verdad que, en fin, haciendo el ridículo, y con una manifestación, tremenda manifestación, la tenemos aquí, el gobierno se manifiesta contra el gobierno por un problema que han generado ellos interviendo en el mercado y tolerando la ocupación. Con Reyes Maroto, que estaba manifestándose en contra de su propia compañera Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Pero necesitaba mostrar algún tipo de sensación de conflicto social allá de donde pudiesen rascar, con el fin de dar la sensación de que alguien se está manifestando en España en contra de alguien, ¿no? En contra del gobierno mismo. Es decir, se monta una manifestación en contra, ¿no? Pero para hacer creer que hay una protesta social, que hay un movimiento social al que le interesa la cosa verdaderamente importante. Eso querían hacer creer. Y lo curioso es que Reyes Maroto estuvo en esa manifestación diciendo, además, con este cartel, se busca cumplir la ley de vivienda, cuando, sin embargo, dicen, las voces dicen, que ella es gran poseedora de vivienda. Tiene seis viviendas en propiedad y ninguna en alquiler social, ¿no? Es curioso, ¿no? Por tanto, fíjate cómo muestra, ¿no? Crean una puesta en escena haciendo creer a la gente que los problemas están en otro lado, con un juego de desviar la atención, y con una Ester Peña que, la verdad, que no hay quien la sostiene, aludiendo a las corrupciones históricas del PP. Y diciendo esto, vamos a escuchar esta parte, porque es muy interesante. El Partido Popular vuelve a sobreactuar, como nos tiene acostumbrados, y lo hace en una semana tras el bochornoso espectáculo vivido en el Congreso de los Diputados, dirigido por el señor Feijóo y ejecutado por el señor Tellado. Hoy el Partido Popular se reúne en una cumbre en Génova para volver a anunciar que España se hunde. Y quiero ser meridianamente clara, ante cualquier duda, absoluta contundencia contra la corrupción. Ante cualquier duda, absoluta colaboración con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo quiero recordar que, desde el Partido Socialista, solamente cinco días después del conocimiento de la detención del señor Goldo García, el Partido Socialista actuó. Actuó suspendiendo de militancia al señor José Luis Ábalos y abriéndole expediente de expulsión. Y es verdad que en ese momento suscitó la incomprensión de algunas personas, pero lo dijimos, las responsabilidades políticas eran más que evidentes. Por tanto, cuando el Partido Popular actúe de esta manera, de esta manera contundente, podrás ser capaz de dar lecciones. Mientras tanto, el Partido Popular seguirá siendo, para todos los españoles, el partido que rompía martillazos los ordenadores para ocultar su corrupción. El partido de los sobresueldos y del Luis E. Fuerte. El partido desde el que hoy, desde donde hoy, el Partido Popular se reúne en una sede pagada con fondos. Había recurriendo a esto de los martillazos, cuando, sin embargo, la destrucción de pruebas. ¿Dónde están los vídeos de la terminal donde aterrizó Delsi? A lo mejor no fue necesario darle martillazos, pero estamos hablando del gobierno más opaco de la historia que, en fin, está criticando, ¿no? Está eludiendo en sus responsabilidades y aludiendo a ese famoso ruido de martillazos para romper discos duros, ¿no? Pero lo más interesante de estas palabras de Esther Peña es la poca coherencia del Partido Socialista Obrero Español, porque, si bien ella, como bien dice, el PSOE trató de suspender la militancia a Ábalos en cinco días, como mucho, y abrirle un expediente de expulsión, hay que considerar que todo esto se supo jueves pasado, jueves, estamos hablando de viernes, sábado, domingo, lunes, estamos al cuarto día, al cuarto día de cinco. ¿Por qué digo esto? Porque el PSOE no está actuando con la misma contundencia con la que actuó con Ábalos. Porque si recordamos bien ¿por qué suspendieron de militancia a Ábalos? ¿Por ser corruptos? No. No por eso, porque no tenían manera de poder demostrar la corrupción, pero sí que tenían manera para demostrar la responsabilidad de Ábalos en un presunto caso de corrupción del que iba siendo afectado su mano derecha, Coldo. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de Ábalos en todo esto? Una responsabilidad que se llama invigilando, ¿vale? Es decir, que si bien a Ábalos no se podría haberle imputado todavía ningún delito de corrupción o ninguna responsabilidad directa, sí es cierto que era responsable de ser conocedor y vigilar todas las operaciones que realizaba su mano derecha Coldo que podría haberse aprovechado de su posición afín al ministro con el fin de enriquecerse personalmente. Bien. Hasta ahí llegaba, en aquel momento, hace apenas seis meses, la información de la que disponíamos. Pero que resulta que a día de hoy todo esto ha escalado, ¿no? Y en la posición en la que se pedían responsabilidades, o el PSOE pedía responsabilidades a Ábalos invigilando, hoy encontramos a Pedro Sánchez. Se ha escalado un nivel. Aquí ya se sabe que José Luis Ábalos va a ser imputado, tenemos clarísimo, a tenor de los acontecimientos y la información que tenemos a disposición, que era una parte más de la trama, que Coldo no actuaba al margen de Ábalos, que Coldo actuaba bajo directrices y en colaboración con Ábalos, ¿vale? Por tanto, ya esa responsabilidad invigilando no es única de Ábalos, sino que habrá que pensar quién tenía responsabilidad de vigilar la buena conducta de José Luis Ábalos. ¿Quién era el jefe de José Luis Ábalos que tendría entonces la responsabilidad ahora invigilando sobre la presunta corrupción del ministro? No podía ser otro que Pedro Sánchez. Por tanto, si el Partido Socialista Obrero Español en su momento reclamó el acta de diputado de José Luis Ábalos y suspendió de militancia a José Luis Ábalos por su responsabilidad invigilando sobre la presunta corrupción de su mano derecha Coldo García Zaguirre, hoy, entonces, el Partido Socialista Obrero Español debería aplicar la misma doctrina si quiere ser coherente con el presidente del gobierno Pedro Sánchez por tener la misma responsabilidad que atribuyó invigilando a José Luis Ábalos sobre Coldo por aplicar ese invigilando ¿a quién? A José Luis Ábalos. Es decir, que a día de hoy si realmente el Partido Socialista Obrero Español quiere ser impoluto y mostrar esa coherencia de la lucha en contra de la corrupción, debería suspender de militancia al mismo Pedro Sánchez y pedirle el acta de diputado, por tanto, pedirle que dimita de la posición de presidente del gobierno porque sí que tuvo responsabilidades invigilando sobre las conductas presuntamente delictivas de su mano derecha que era el segundo en la mano derecha José Luis Ábalos. Entendemos que entonces el PSOE está tratando de realizar una maniobra que no tiene cabida, que no tiene recorrido y que no se sostiene a sí misma por esa misma incoherencia porque no es ni contundente ni ejemplar en contra de la corrupción en el momento en el que no es capaz de ser coherente consigo misma a la hora de exigir al presidente de gobierno lo mismo que exigió hace seis meses a José Luis Ábalos. Y estas son las conclusiones de este vídeo. Espero que hayas llegado a este punto y no te la hayas perdido pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que a día de hoy Pedro Sánchez con respecto a José Luis Ábalos se encuentra en la misma posición de ser reclamado por su responsabilidad invigilando sobre José Luis Ábalos tal como se le reclamó a José Luis Ábalos en su momento hace unos meses con Koldo García? Escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!